Bien, muy buenos días. Mi nombre es Dorisela Gutiérrez Cruz. Soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, concretamente del Centro Universitario Nezahualcóy. El día de hoy para mí es un gusto ser parte de este evento dedicado a las mujeres en relación a las cuestiones innovadoras sobre el software. Para mí es muy importante poder participar en este tipo de eventos, pero sobre todo dar a conocer lo que estamos realizando. Concretamente, yo me dedico a la cuestión de la minería de datos en la gestión del conocimiento en cuidados paliativos. Quiero hacer mención que esta importante cuestión de los datos, porque no solamente es tener o poseer esos datos, sino qué es lo que se está generando o qué es lo que se está haciendo con esa información. Cabe resaltar que actualmente tenemos una gran cantidad de datos que pueden ser almacenados en distintos repositorios, ya sea digitales o ya sea aún todavía existen en recursos impresos. Y bueno, pues últimamente todos esos datos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en distintos repositorios, pues ahora generan un gran sentido a la información. Esto es que toda esa información empieza a generar, de la cual se puede extraer conocimiento para poder planificar, predecir, someter, negociar o tomar algunas decisiones, sobre todo en distintos ámbitos, como es en el caso específico de la salud. Hay que recordar que una de las características principales que se realiza con esta información es la minería de datos. La minería de datos es un conjunto de técnicas que automatiza la detección de patrones relevantes. Además, a través de la aplicación de distintos algoritmos va a permitir justamente la extracción automática de información para poder reconocer patrones que pudieran aparentemente estar escondidos. No sin antes, evidentemente, hacer uso de distintas áreas o disciplinas que pudieran intervenir en ello, como es justamente la estadística y la inteligencia artificial. Se ha visto que la minería de datos se puede aplicar en muchísimas áreas porque todas estas áreas generan conocimiento y ese conocimiento es con el que se realiza justamente esta información. Nosotros, y hablo de esa manera porque soy parte de un equipo en este centro universitario, que recopilamos toda esa información y trabajamos en colaboración con distintas especialidades y distintas áreas, como es el Politécnico, el Hospital General 1 de Octubre y el Hospital de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas. Concretamente, nosotros redesarrollamos y apoyamos en el área de cuidados paliativos. Sabemos que las personas que acuden a cuidados paliativos es porque necesitan justamente mejorar su calidad de vida cuando hay enfermedades terminales o cuando el dolor es muy fuerte. Lo que nosotros realizamos con estos hospitales o con estas instituciones es justamente recopilar toda esa gran cantidad de información en relación a expedientes, y algunas otras que son relevantes para poderles ofrecer alternativas que puedan implementar en sus programas. Tal es el caso como en el Hospital General 1 de Octubre, en esta área de cuidados paliativos, en donde hemos colaborado justamente para poder identificar los principales tipos de cáncer, las enfermedades que se les asocian a ellas, ¿sí? Y sobre todo los medicamentos o algunos tratamientos que pudieran mejorar su calidad de vida. Cabe resaltar que esta colaboración entre instituciones ha permitido un adecuado manejo de estos recursos. Entonces, para nosotros, el desarrollar estas aportaciones con el uso de la tecnología, pero sobre todo al alcance de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, permite justamente mejorar para todas las personas que en un momento dado acuden a estas áreas un poco de lo que debiera de ser en la promoción de los resultados. Asimismo, destaca la importancia que se ha publicado en distintos eventos y en distintas revistas los resultados de estas investigaciones. También desarrollamos, obviamente, a partir de este tipo de técnicas, ¿sí? En colaboración junto con los especialistas. Porque si bien es cierto que los especialistas son los que nos van a decir a nosotros si estos algoritmos que estamos implementando con aprendizaje automático son o no viables para lo que ellos están dando. Con esto no queremos decir que nosotros vamos a sustituir a los especialistas. Eso no va a pasar simplemente que desarrollamos algunas aplicaciones que puedan permitir una mejor toma de decisiones basada y fundamentada en algoritmos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias.